Este 5 de agosto, el Gobierno Regional de Huancabelica, la Municipalidad Provincial de Huancabelica y el Municipio Distrital de Ascensión realizarán la primera evaluación de acuerdos y compromisos asumidos por las tres instituciones. Los temas a ser tratados son la ejecución de obras complementarias como agua, desagüe, defensa ribereña, habilitación urbana, entre otros. El equipo responsable del seguimiento y monitoreo de las obras complementarias son Alfonso Encinas Bustamante, Gerente Regional de Desarrollo Social, Antonio Taipechoque, Gerente Regional de Infraestructura, Javier Maraví Arana, Director de Servicios de Salud Direza y el Coordinador de la Actividad, William Vilcas Quispe. A través de dicha reunión, se espera que todos los entes convocados asuman las responsabilidades del caso para poder viabilizar en el menor tiempo posible la elaboración del expediente técnico del futuro Hospital Regional de Huancabelica, explicó Alfonso Encinas Bustamante. 250 millones es la inversión que demandará el nuevo centro hospitalario, contará con un helipuerto y será construido con un moderno sistema antisísmico.